Carol of the Bells, el villancico de las campanas, es una canción navideña como no hay otra. La atmósfera en la que te introduce su música te hipnotiza. Pero, ¿sabes cuál es su historia? ¿Conoces sus mejores versiones a lo largo de los años? Esto es Carol of the Bells, la más bella y oscura canción de Navidad. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Para contar la historia de Carol of the Bells, nos vamos a remontar más de 100 años atrás en el tiempo. Estamos en Ucrania, es el año 1916 y el director del Coro de la República le encarga a Mikola Leontovich componer una canción para coro basada en el folclore tradicional ucraniano. La primera versión grabada de Carol of the Bells se remonta a 1922. Aquí tenéis un trocito. El compositor Mikola tomó cuatro notas de una antología de música ucraniana y creó una canción coral dedicada al Año Nuevo, Shesedriviki, que significa gente generosa. Curiosamente, en la Ucrania de la época, se celebraba el Año Nuevo el 21 de marzo, con la llegada de la primavera. Mal momento para comerse unas uvas, ¿verdad? Eso sí, con el tiempo cambiaría al que todos tenemos ahora, el 31 de diciembre. Algunos historiadores dicen que a Mikola, el compositor, le llevó 16 años llegar a la versión final de Carol of the Bells, como para que no sea la melodía navideña más hermosa jamás hecha. La canción ganó popularidad en 1920, después de que el coro nacional ucraniano la cantara en el Carnegie Hall, en Nueva York. Solo un año más tarde, en 1921, Mikola Leontovic fue asesinado por un agente ruso, debido a sus pensamientos en favor de la independencia. Pero eso no sería el final de Carol of the Bells. Nos trasladamos 15 años adelante. Es 1936, momento en que otro compositor de ascendencia ucraniana, que vivía en Estados Unidos, Peter J. Bilhovski, adapta el tema, conservando la música, pero cambiando la letra. La canción pasa de hablar de una golondrina que anuncia la prosperidad para el próximo año, como sucede en el texto original, a anunciar el sonido de las campanas, como escribiría Peter en inglés. Desde entonces son incontables las versiones que se han hecho de Carol of the Bells. Hoy conocerás las mejores. Versiones más importantes de Carol of the Bells. La versión más popular de Carol of the Bells es a cargo de Pentatonix, el grupo americano de música a cappella más famoso del mundo. Pentatonix cantó este himno navideño en 2014, convirtiéndolo en un éxito con más de 180 millones de visualizaciones en YouTube. Katy Melua en 2016 volvió a la versión original de Carol of the Bells, cantándola con coro en su idioma primario, es decir, ucraniano. La canción se llamó The Little Swallow, la pequeña golondrina, en honor a la primera letra que cuenta como una pequeña golondrina vuela a la casa de un granjero. Empieza a silbar, llamando al dueño para anunciarle que nuevos corderitos han nacido. La sensibilidad con la que Katy canta esta canción es simplemente maravillosa. La mejor versión moderna de Carol of the Bells es a cargo de Lindsay Stirling, la magnífica violinista que en 2017, con su fuerza y destreza, tocó el villancico de las campanas en una versión instrumental a violín de una belleza sin parangón. Curiosidades de Carol of the Bells ¿Sabías que se han grabado más de 150 versiones de Carol of the Bells con distintos arreglos? Esto incluye composiciones vocales individuales y corales, así como versiones instrumentales. Incluso existe una versión de la canción que se grabó para la banda sonora del videojuego Batman Arkham Origins. Suena cuando sale el malvado Joker. Ya os decíamos que es un tema con cierta oscuridad. El origen de Carol of the Bells es el de la tradición ucraniana. Para que podáis comprobar vosotros mismos que es así, escuchad este trocito de otro villancico típico de allí y me decís en los comentarios si lo veis parecido o no. Su nombre es Ay Cuco Gris. Yo creo que se dan un aire, ¿verdad? Imaginaros lo importante que es esta canción en su país natal que en 2016 el Banco Nacional de Ucrania lanzó dos monedas conmemorativas del centenario de Sh Shedrick, Carol of the Bells. Representan a la famosa golondrina y las notas principales de su preciosa melodía. Si bemol, la, si bemol, sol. ¿Cuáles son las mejores versiones corales de Carol of the Bells? Hay tres versiones cantadas por coros de Carol of the Bells que son de escucha obligatoria. La primera es a cargo de Libera, un coro de chicos de Londres entre 7 y 16 años. Su versión lírica del villancico de las campanas es la más pura que he escuchado. Introducen en el estribillo una frase religiosa, Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en lo más alto. Suena como los ángeles. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria a Dios en lo más alto. La segunda, seguro que la conocéis. Se trata de la versión que hizo el gran compositor de bandas sonoras, John Williams. Fue para la divertida película en la que Macaulay Culkin se queda solo en casa y les hace mil perrerías a unos ladrones muy tontos. Es una versión coral única. La tercera que queremos destacar es la de Mormon Tabernacle Choir. Es de largo la versión con el coro y orquesta más grandes. Incluso tocan campanas de verdad. Carole of the Bells y la Guerra de Bosnia. Por sorprendente que parezca, existe una versión heavy metal de Carole of the Bells. La realizaron TSO, Trans-Siberian Orchestra, que está formada por los exintegrantes del grupo Sabatage, que también hicieron su propia versión heavy del villancico de las campanas. La llamaron Christmas Eve Sarajevo 1224. Esta canción cuenta una historia real muy bonita. Trata de un violonchelista de Sarajevo que tras pasar su vida tocando por Europa, vuelve de mayor a su tierra natal, justo cuando se produce la Guerra de Bosnia. Los serbios bombardean Sarajevo cada noche y él, en vez de esconderse, va a la Plaza Mayor todos los días, saca su chelo y toca canciones de Navidad. Cuando se le preguntaba por qué hacía tan maña locura, él decía, es mi manera de probar contra toda evidencia que el espíritu de la humanidad aún existe en este lugar. Christmas Eve Sarajevo fusiona las melodías de God Rest You Merry Gentlemen y Carol of the Bells. ¡Os va a encantar! Carol of the Bells es Navidad, belleza y música. ¿Hay alguna combinación mejor? ¿Quieres saber cuáles son las mejores versiones instrumentales de Carol of the Bells? ¿Y conocer qué dice la letra original y la actual? ¿Incluso las particularidades técnicas de la canción? Todo esto y mucho más en la versión extendida de este podcast en nuestro Patreon. El enlace en la descripción. Apúntate y apóyanos. Este podcast está dedicado a ti, Tremble. ¡Feliz Navidad! La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale al like. Muchas gracias, Tremble. ¡Te queremos! ¡Gracias!